Este baño está muy bien, pero bueno, es que es todo antiguo, entonces ya que hay la banera aquí hay la banera, tenemos que quitar la banera y el váter está de 75 grados por la cuerda entonces esto todo tenemos que modificar y buscar para poner espacio de ducha así para ese sitio más amplio y eliminar el bidet, vale, entonces ha hecho todas las paredes y todo va a ser nuevo, el barrio este, miras cómo está y va a quedar bonito, mira por aquí, aquí detrás de la puerta hay un armadillo para guardar cosas, es que está por aquí detrás de la puerta, esto lo voy a desmontar también todo y se va a quedar todo nuevo, suelo, paredes y todo va a quedar, el baño, el baño también que tenemos reformado y ya tenemos aquí instalado un mueble con el grefo decorativo con todo el espejo con su LED, ya tenemos el mueble aquí con su grefo decorativo con LED, es un mueble de roca, es buena calidad, suficido, vale, con espejo, tienes todavía un cristal para estrenarnos lo que tenemos el cristal, aquí va con LED, va con el tácter para encender y entonces y aquí tenemos también el váter, vale, el váter tica y ahora le pongo un grefo aquí para recoger agua y para lavar y para todo, como ahora eliminamos los bidet, lo aprovecho con un grefo, y aquí tenemos una ducha gigante, muy chulisima, si vas a ver antes como está en el interior, aquí va la habanera y ahora lo he hecho por así, ves que ya tenemos ahora, puesto aquí, como está en el interior, aquí va la habanera y ahora lo he hecho por así, ves que ya tenemos ahora, puesto aquí, como tengo un bajante, lo aprovecharé, lo saca aquí una pared, un tabique, lo he puesto una repisa, una, dos, tres, pueden poner jabón, toallas por aquí por la altura, o jabón, y ponen cosas, y aquí también un grefo, un grefo termostático, que chulísimo, esto lo voy a encender bajo las luces, se encenden las luces y se ponen nuevo a comer, este más gara que los grados, cuando ya el termo está apagado, cuando ya tenemos el termo encendido, está enchufado, ya vas a ver como, como aquí está la cachopa, por aquí, vale, la cachopa encende por aquí, y quiero yo poner aquí el chorro por arriba, voy a poniendo así, y se queda mucho el último, vale, se queda aquí bajar el río, este agua solo como el río, por aquí, quiero este de aquí abajo, también se sale agua como el río, quiero ese esto que aquí hay también de echar agua, ¿ves? así, hay que tener bueno varias opciones, está muy guapo, esta mampara, también del 8, hay que, muy buena calidad, que tiene solo una guía arriba, es bueno perfectamente, cerrado, solo falta un poco nivelar, y ya está, he puesto un led aquí, para iluminar la zona de la ducha, y ya ves que ha cambiado un montón, vas a ver el vídeo anterior, cómo ha quedado este baño, una pasada, cambio todo, con la rechola brillante, de metro 20 y 60, es un baño genial.